Rolando Rojas nació en Tehuantepec en el estado de Oaxaca. Desde 1986 ha participado en más de 50 exposiciones colectivas en todo México y en países como Japón, Argentina, Estados Unidos, Francia, Italia, España y Cuba. Individualmente ha realizado más de 40 exposiciones alrededor del mundo. Su obra se ha presentado en lugares como la Galería Matignon 32 de París, Francia, el Instituto Cervantes de Milán, Italia, la Galería Louis Aronoff de San Francisco, California, el Museo de las Américas de San Juan de Puerto Rico, el Centro Cultural Borges de Buenos Aires, Argentina, la Universidad de Artes Plásticas de Nagoya, Japón y el Lafayette College de Easton, Pensilvania. El cosmos, el sol y la luna son inspiraciones recurrentes en la obra mundialmente reconocida de Rojas Martínez. En ellas representa leyendas, historias y mitos de la cultura zapoteca en cuadros místicos, llenos de maestría en la técnica del color, delineado y degradado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!